Leonor Velázquez, una madre cubana, expresó su indignación por la falta de atención de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, al informar que su hijo de 14 años fue perseguido por personas armadas con machetes en Santiago de Cuba. Los hechos ocurrieron durante la noche cuando Miguel Ángel Felizola Vázquez salió con su novia y otros acompañantes a disfrutar de una pizza en un kiosco local. Después de pedir comida, se dirigieron a un parque cercano, donde fueron amenazados por individuos armados. A pesar de la denuncia de Velázquez en la estación de la PNR, la respuesta de la Policía dejó en evidencia sus deficiencias. El oficial me dijo que, si no había pasado nada, ellos no podían hacer nada, que fuera a la estación de policía que queda muy lejos, donde tengo que coger transporte, y le dije que a esa hora con que transporte yo iba a ir, me dijo que si mi hijo no vio la cara de al menos uno de los asaltantes no podían hacer nada, y mucho menos si no le habían hecho nada, expresó la madre. Esta respuesta decepcionó a la familia, pues el incidente podría haber tenido consecuencias graves. Leonor, quien vive cerca del lugar donde ocurrió el ataque a David Enrique Perdomo Álvarez, aseguró que seguirá denunciando el caso de su hijo y cuestionó la falta de seguridad para los niños en su vecindario. A pesar de una reunión convocada por las autoridades del Ministerio del Interior, no se dieron respuestas convincentes sobre estos incidentes violentos.